Tras el desarrollo de las diligencias que corrieron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dio a conocer que en Chipilo, donde fue abatido Ricardo Arturo Pacheco Tello, alias El Quino, jefe del cárter Jalisco Nueva Generación en el Estado de Veracruz, se encontraron drogas y fueron detenidas dos mujeres y un hombre. En un reporte oficial de la Fiscalía a cargo de Víctor Carrancá, se confirmó que el operativo fue hecho por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina en México. La autoridad indicó que los integrantes del cártel, al percatarse de su presencia, realizaron disparos con arma de fuego sobre el personal de la Marina, abatiendo a El Quino, quien portaba un arma de fuego AK-47, una metralleta. La diligencia de levantamiento del cadáver se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la privada Santa Rosa, número 23 de Chipilo, de Francisco Javier Mina, municipio de San Gregorio Atzompan. En la vivienda se encontraron los siguientes indicios. 220 envoltorios con polvo blanco, con las características propias del estupefaciente denominado cocaína. También 100 gramos del narcótico denominado cristal. Un arma de fuego calibre 9 milímetros marca Luger, con un cargador abastecido con 17 cartuchos. Un cargador abastecido con 24 cartuchos calibre 9 milímetros. Y también una semi-ametralladora UCI, con un cargador abastecido con 28 cartuchos útiles. En el lugar se logró también el aseguramiento de Luis Raúl N., quien se introdujo al domicilio de la privada Santa Rosa portando un arma calibre 38, la cual utilizó para disparar a los elementos de la Marina, quienes lo desarmaron y pusieron a disposición de la Fiscalía General por el delito de tentativa de homicidio y portación de arma de fuego. Ahí están estos angelitos.